Amigas, amigos del auditorio, me da muchísimo gusto darles la bienvenida en una entrevista más de esta serie de programas especiales que estamos realizando con motivo del quincuagésimo quinto aniversario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se configuró como tal en septiembre de 1968. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde aquí en la cabina de Radio Universidad Autónoma de Zacatecas al doctor José Enziso Contreras. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación. Pues encantada de que nos hayas atendido y de que podamos platicar acerca de esta historia, que es la historia de todos los universitarios del pasado y del presente, porque todo lo que ustedes construyeron a nuestras generaciones y a la generación de mis hijos, pues les está resultando benéfico. Y a mí me gustaría que iniciáramos con una reflexión acerca de lo que ha significado, desde tu perspectiva, para la sociedad zacatecana, la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Cómo ha repercutido en su vida cultural, social y económica a lo largo de estos 55 años? Pues bien, con todo gusto, porque creo que no necesitamos aniversarios para reflexionar permanentemente sobre eso y para críticamente evaluar si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, o qué tan bien y qué tan mal en relación a las necesidades de un país tan complicado, tan grande, tan de peso en la historia y en el concierto internacional como es México. Yo entiendo que este país, durante todo el siglo XX, el principal proceso subyacente de transformación que sufrió es de transformarse, cambiarse de un país eminentemente rural a principios del siglo a ser un país eminentemente urbano. Es decir, dejar de vivir en el rancho y comenzar a vivir en las ciudades. Eso se dio en 100 años, que históricamente es un suspiro, porque la sociedad mexicana dio una voltereta radical de 360 grados y la UAS a nivel regional contribuyó a ello. Porque si bien en el rancho no hay profesionistas, las ciudades están llenas de ellos. Si en el rancho hay una escuela o dos, las ciudades están tapizadas de posibilidades educativas en el México contemporáneo. Asimismo, la cultura, el surgimiento de nuevas formas de conducta, nuevas formas de ser, prototipos urbanos y rurales, surgen en este agitado y maravilloso siglo XX, que acabamos de cerrar. Y la universidad a nivel regional, insisto, cumplió un papel protagónico. El Instituto de Ciencias del que hablábamos someramente hace un rato, no era una alternativa de educación para las masas. Desde su origen, desde sus antecedentes, ya forzando las cosas, desde sus antecedentes coloniales, fue una alternativa para minorías privilegiadas. Y a partir de la creación del Instituto de Ciencias Autónomo, por eso es un decir, y sobre todo a partir de la universidad del 1968, se abre la posibilidad de la educación de más asja. Es decir, de la educación de la mayor cantidad de personas posible. La universidad contribuye, no solamente a proporcionar los profesores y las bibliotecas, sino esta, la de Zacatecas, contribuye incluso a pagar la manutención del estudiante que no tenga donde vivir, que no tenga que comer. Es decir, comenzó a dejar de ser un pretexto la pobreza, para el que realmente tenía ganas de iniciar una vida académica y hacer una carrera profesional. Desde el punto de vista económico, directa e indirectamente, la universidad impacta con fuerza, con profundidad a la realidad zacatecana. Directamente con que, porque a nivel de ciudad, de capital del estado, crea una pequeña comunidad de ingresos de medianos a altos, que es el profesor universitario. Que a su vez, demanda cosas que antes no estaban en el mercado local. Tan solo pensar en el consumo de café, Jael. El café era algo que las abuelitas le daban a sus nietos en la casa, en el desayuno, en la cena, el más arriesgado. El café de oro. Café de oro o no es café, el malito. Bueno, pues a partir de la llegada del universitario, como profesor y como estudiante, los cafés de la ciudad tienen épocas de esplendor. Ya desde el instituto se anunciaba. Pero con la universidad eso ocurrió. ¿Cuál mercado de café había mínimo? ¿Que no había? Claro que sí. Pero ahora es una forma de comportarse urbanamente el consumo de café. Y ya no te digo las consecuencias culturales que esto ocasiona. Los historiadores de la revolución francesa suelen decir, Michelet, suele decir que una de las grandes responsabilidades de la revolución francesa es el café. Porque en los cafetines parisinos y de las ciudades francesas, en lugar de echar chupirul todo el día y ponerse hasta atrás. Que no era refinado. No era refinado ya. De repente se comienza el consumo masivo de café, que es una bebida de sobriedad y de reflexión. El café se acompaña a la lectura de periódico, a la lectura de novelas, de la conversación, el intercambio de ideas. Eso estaba... La universidad no solamente transformaba Zacatecas en las aulas, sino que se desdoblaban los espacios urbanos. Otro mercado que... Estamos hablando de las implicaciones directas en la economía local y en la cultura local. Otro mercado muy olvidado, en lo que alguien llama la Edad Media Zacatecana, que es la primera mitad del siglo XX, es el del libro. Claro. Teníamos dos o tres puestos de revistas que funcionaban por ahí aisladas en la... en la traza urbana de Zacatecas y la irrupción de las librerías, no te digo quiénes, porque se enojan los de... por ejemplo, la librería Don Quijote, que abasteció a la demanda de libros de universitarios por décadas. La propia librería universitaria que en el instituto era una especie de burla, con la universidad se transforma en una vía de activación, de vitalización del pensamiento y de la lectura, que la literatura, que la ciencia, la técnica, la política, y además casi te regalaba el libro en la universidad, si eras profesora, hasta créditos, casi te rogaban que lo leyera, pues, la política. Y si eras estudiante, tenías una beca de libros. Una beca de libros. Que no eran los más divertidos, porque eran los manuales de derecho, los de contabilidad, no sé. Pero bueno, te podías llevar en el paquete literatura, aprovechar el boom latinoamericano, que es otro de las cosas del siglo XX, a nivel universal. Insisto, las librerías son otro espacio, esta que recuerdo es una de las importantes, pero surgen muchas más. La demanda de lectura de periódicos, hay más periódicos, con más tiraje. Es decir, la propia dinámica universitaria en sí misma impacta la economía y la cultura directa en la ciudad. Hay dos sindicatos belicosos. En un principio, hoy tenemos nuestros problemas, pero de todos modos son sindicatos singulares los que tenemos. No son como los demás, pues, tienen sus particularidades. Sería largo irlos describiendo. Necesitan su propio programa. Esa es la cuestión aparte. La historia de nuestros sindicatos. Pero son implicaciones que en su momento, implicaciones gremiales, que en su momento impactaron la modorra laboral de la CTM, impuesta por la CTM y las centrales oficialistas en el mundo local. Otro impacto directo. A partir de 1968, es decir, ni siquiera 10 años más tarde, ya esos proto-universitarios, no, no, ¿cómo lo llamaremos? Universitarios Zacatecanos Nuevos, es un personaje en sí mismo, un prototipo social que no existía antes de la universidad. Se venía dibujando y cuajando en el instituto, pero en sí mismo irrumpe en el escenario urbano y en el de Zacatecas con su propio perfil y además irrumpe con un personaje ruidoso, disruptivo. Y hasta con un aspecto peculiar porque eran los que andaban greñudos. Exactamente. Y barbones. Tampoco impactaron en el mercado de jabón, de tocador, pero en otro sí. Y bueno, llegaron en un momento, en la confluencia de circunstancias en la historia nacional y local, con un gobierno hay que reconocer, ya cuando irrumpen el movimiento agrario zacatecano, es el bautizo de fuego de esa generación disruptiva crítica. Así es. Con mucha suerte, digo yo, porque les toca un régimen que es el de Echeverría que estaba impulsando la toma de tierras. Entonces, sin mucho riesgo en el fondo, aunque los universitarios de esa época no lo sabían, se entregaron en una lucha que no llegó a ser violenta, pero sí muy movida, en una lucha justa por el reparto agrario en Zacatecas. Fíjate nomás qué transformación, la estructura social agraria de Zacatecas también se transforma con la llegada ruidosa y bullanguera de los universitarios. Se distribuye en el territorio estatal, están, vamos, ni el Partido Comunista era universitario entonces, eran viejos militantes mineros, que se vinculan a los universitarios que entran como mavistas o a otros guistas. A lo mejor muchos de ellos no conocían ni un rancho, pero a partir de eso lo hicieron. O también es un proceso en donde muchos Zacatecanos nacidos en los ranchos o en los municipios se incorporan a la universidad y regresan a sus comunidades como agentes de cambio. se nos puede ir todo el programa en eso, entonces dejémoslo de esa manera porque también hay consecuencias indirectas. Quien, quien tenga la fortuna de moverse tanto por su trabajo, por curiosidad, de visitar una mina moderna en las goteras de la ciudad para empezar, aunque las hay lejos, más a pil, con el chádel oro, todo eso. Pero tenemos unas aquí a la vuelta. Tenemos aquí, va a ser mucho ruido todavía por cierto. Quien baja cualquiera de los niveles de estas minas nuevas de capital extranjero se dará cuenta que ya no es la mina llena de trabajadores. Son máquinas. Son máquinas enormes que entran por partes y quienes están gestionando la operación de esa actividad minera primaria básica en la historia y en la economía zacatecana son técnicos ya de primer nivel. Anda por lo menos dos ingenieros. Arriba está el metalurgista, el ingeniero minero, el metalurgista, abajo el minero, ingenieros. Traen equipos técnicos manejando los yumbos, que le llaman ellos. Bueno, a partir de la universidad, esos grandes desarrollos tecnológicos universales en esa industria por ejemplo, fueron gestionados ya por personal técnico ingresado de la universidad de alta calificación. Si por mala suerte te da un infarto, es algo bastante común, ojalá que no, esperemos que no, deseamos que no. Quienes te sacan del trance, si tienes tiempo de llegar a tiempo al seguro, si quienes te sacan del trance del infarto, es un equipo compacto de especialistas egresados de medicina de la UAS, los que te sacan de eso. Vamos, a ver quién te saca una muela y aplica las técnicas contemporáneas, modernas, para renovar tu dentadura, en la enseñanza. Es más, ¿quiénes son los profesores de las universidades? Patos, también egresados en la UAS, por eso se les quita un poco lo pato además, porque egresan de la universidad en la enseñanza, en las artes, tenemos premios de poesía que serían impensables. Este, bueno, por un lado, el desarrollo científico y tecnológico del mundo, de México y de nuestra región, es gestionada por estos sectores innovadores en la historia de Zacatecas que acercan estos beneficios a la población. Me pongo a pensar en la propuesta de cultura y literatura, digamos que las glorias entre comillas o las jóvenes promesas tipo San Pedro por ejemplo son resultados de la universidad. Claro. Este, quien te atiende en los consultorios de psiquiatría, de psicología, quien ha gestionado las finanzas del Estado, es decir, todo, el aparato estatal mismo se ha visto radicalmente transformado por los gestores egresados de la universidad. Es invaluable, pues, esta aportación a la transformación de fondo de Zacatecas. Pensemos en la clase política también. Claro. Por eso dicen que hay que ver qué es lo que la UASA ha hecho bien y qué es lo que la UASA se ha hecho mal. Bueno, pero ya ha habido políticos de nuevo cuño, pues, ¿no? Claro que hay de todo, pero se han formado muchos de ellos en las gestas originarias del folclor, de la cultura y de la subcultura universitaria, ¿no? Han estado presentes, muchos de ellos acaban, pasan por esta mesa, tú me acabas de contar, ¿no? Que para bien o para mal han estado presentes en el desarrollo o subdesarrollo de Zacatecas, ¿no? Pero son personajes infaltables de la vida. Ah, han llevado transformaciones también a nivel estatal que son dignas también de estudio. Hay que decir por otra parte que estas transformaciones ya del siglo XX ya se antojan al historiador. Antes no, porque pues era como parte de la propia historia y el historiador trabaja con muertos, ¿verdad? Preferentemente porque ya no te reclaman ya nada. Claro, ya no hay manera de que regresen a quejarse. Sí, creo que eso sería estamos en condiciones de valorar críticamente esta este proceso interesante. Por eso estamos haciendo esta serie de programas porque creo que sí efectivamente estamos en un punto en el que todavía tenemos a una buena parte de los protagonistas de los sucesos de ese tiempo vivos y tenemos unos más que otros tenemos que valorar su conocimiento y su sabiduría pero también como dice esto estamos a suficiente distancia para valorarlo críticamente y ver qué se hizo qué se dejó de hacer y qué hemos heredado y cómo podemos enmendarlo si es que no se hizo de la mejor manera. Sí, porque ya como que existe una conciencia más madura de esta visión hubo un tiempo que no se podían tocar estos temas. Además, bueno, el siglo 21 está en un punto muy interesante además después de la pandemia estamos como en un punto en el que tenemos que estar precisamente valorando cuál va a ser nuestro papel en la historia. Así es y pues yo creo no tengo la menor duda de que es labor también de los propios universitarios es muy difícil es imposible estudiar críticamente la universidad sin estudiar críticamente la sociedad zacatecana y hasta para eso pues puede dar la universidad en su en su nobleza para ser lo suficientemente autocrítica para ver hacia dónde vamos y hasta dónde no debemos ir. Yo sostengo que hoy somos ya muy diferentes hay un proceso prolongado de aburrezamiento de la de la universidad pero no es nada más de la universidad de todos los sectores sociales y yo creo que hay que ser lo suficientemente autocrítico para ver hasta qué nivel llevan las cosas y el compromiso de esta universidad con las grandes causas populares del país claro que las hay claro que las hay y son causas que hay que hay que apoyar porque es muy es muy diferente este universitario del siglo XX del siglo XXI al de la segunda mitad del siglo XX y no se diga con la de la primera claro que eran más curiosillos porque eran una minoría piel rica los estudiantes del instituto hay quien Rafael Coronel Rafael Coronel se le conoce por su obra pictórica impresionante pero lo que nunca se le traía a Zacatecas se le ponía de adorno a los foros culturales y nunca hablaba pero no lo dejamos hablar o no lo dejaron hablar porque si hubiera hablado las pocas cosas que yo le conozco que dijo son interesantísimas porque le toca vivir esta primera parte del siglo XX heredera directa de la tragedia que fue la toma de Zacatecas y del proceso lento y complicado de reconstrucción del tejido social él denomina que fue una edad media zacatecana de los 40 a los 60 él y colegas de él en donde pues sí desde aquí no había ninguna alternativa lo mejor que se podía hacer con Zacatecas era irse cine era lo único que llegaba que te conectaba con el mundo lejos del mundo editorial lejos del mundo cultural de la música todo aislamiento los estudiantes era el estudiante prototípico de este mundo inmovilizado que lo más radical y crítico que hacía era meterse a fuerza al cine sin pagar que hacía desfiles de perros cada año los grandes bailes blanco y negro y blanco y rojo en el patio de la prepa estudiantinas que horror este y pues salir con una visión bastante tradicional de lo que era el mundo es por eso que el nacimiento de la universidad fue tan traumático o sea que fue salir de la edad media a partir de de la transformación del ICAS a WAS si le preguntaran a a Rafael Coronel probablemente respondería eso que entre otras cosas la WAS implicó salir de la edad media como no estaría la circunstancia de que los mismos profesores del instituto tal escasez de masa crítica que los mismos profes del instituto eran los profes de la normal eran las dos instituciones en la mañana en un lado y en la tarde en otro que dejaron algún legado escrito no tampoco esos profesores es excepcional excepcional cuando aquí a veces lo que nos sobra es que la gente escribe uy si ahora tienes presentaciones de libros de universitarios cada semana el programa editorial está nutridito ya no alcanza Carlos a sacar todo lo que hay los antecesores de Carlos hay una masa de investigadores en todos los campos activa por ejemplo en el SNI cada vez es mayor el número de miembros el mundo artístico el teatro es decir hay una gran posibilidad en este pequeño universo que es nuestra WAS que le falta a la WAS por transitar que necesita la WAS para ir conquistando que piensas tú que tendría que ser la visión de la universidad a futuro para que se consagre como si ya es la gran institución transformadora de Zacatecas pues ahora sí que lo sea de una manera total bueno parece que organizar un seminario o hasta una maestría pero mira hacia vos de pronto yo siento que es imperativo reducir la brecha que existe entre las necesidades del México real de la mayoría de la población y el el sendero que la universidad va recorriendo cada vez más alejada de un compromiso social en ese sentido con el que nació creo que se ha convertido además en un centro de debate no de debate de disputas muy estériles por la conducción burocrática de la WAS y una gestión bastante que tiene aspectos bastante opacos de la gestión política y administrativa de la universidad creo que debe pasar por un proceso de autocrítica importante de reflexión mira todo lo que lo que detonó todo esto este cambio este surgimiento de esta institución de educación superior si se dio la lectura del bando la ley orgánica de la WAS pero a partir de que esto comenzó a tener movilidad fue a partir del foro de reforma de 1978 te interrumpo un poquito hablando de edad media como se inauguró la universidad como se dio a conocer a la sociedad que éramos universidad con un bando solemne que fue leído por un este por las autoridades por un pregonero por las autoridades de ese momento de esquina en esquina o sea totalmente medieval si lo iba iba un señor feudal presidiendo eso que era la sazón gobernador totalmente feudal también si si esta analogía del medio me parece sumamente interesante y no dejo de darle vueltas porque pues si es interesantísimo es que te digo insisto Rafael Coronel el problema es que si lo dejamos pintar pero no lo dejamos hablar sobre Zacatecas bueno es que ahí la que hablaba y escribía era Amparo me parece así es pero bueno decías justamente ya para ir cerrando de esta transformación del instituto de ciencias autónomos de Zacatecas en la universidad y como da un vuelco esa sociedad que ya no te dejé terminar la idea que estabas construyendo disculpa no efectivamente en todas las áreas no existe en estas alturas no existe ya un rincón de la de la geografía del estado de Zacatecas donde no esté presente la universidad donde no haya llevado un profesionista donde no haya educado grupos de técnicos especializados que te asomas al campo ahí están los agrónomos que han trabajado han gestionado y facilitado el ingreso de la tecnología al campo no estamos hablando de una sociedad super desarrollada no pero en ese terreno árido donde no entraba ninguna innovación donde hay testimonios de que los campesinos se negaban durante la primera mitad del siglo XX a cambiar sus mulas o sus bueyes por el tractor o los implementos agrícolas bueno pues ya en la segunda parte del siglo XX eso comienza a verse de manera diferente el mundo de la producción pecuaria también ha dado vuelcos importantísimos así es esta parte donde te interrumpí disculpe ay este no sé si haya que cortar esto José Luis era lo del foro de reforma del 71 sí o sea no me no me acuerdo tanto de que salió pero creo que era por lo de la la autocrítica la autocrítica bueno ese grupito de profesores y estudiantes sobre todo tuvieron ese el valor pues de de criticar a la sociedad mexicana en lo general de su época estaba muy reciente el 68 de criticar al régimen de criticar la antidemocracia esa ese endurecimiento del prismo clásico de esa época y con la herramienta crítica del marxismo de la época que era más bien enunciativo o sea no había una cultura marxista arraigada ni ni profesores versados en el asunto sino sino que se se presentaba como una especie de alternativa herramiental para la crítica de lo existente y desde luego se impregnaron los programas de crítica a mí me tocó ser educado en esos programas yo entré a la universidad en el 77 y los profesores era el credo de todos ellos insisto a veces más más difundido que he leído claro pero se hacía con la actitud de lo que contaba criticar el estado de cosas radical incluso los viejos profesores del instituto de no te digo quién porque se enojaría el licenciado Almanza es decir que un hombre ya de edad era Lázaro Rivera profesores que les tocó la transición el tuto pero especialmente los dos primeros que te dije eran mentalidades ya muy críticas en tiempos del instituto así es lectores además de de una de una gran oferta de alternativas políticas y filosóficas creo incluso que habían leído más más cosas más diversas que los marxistas que llegaron en el 71 pero bueno el marxismo contribuía a una crítica y una autocrítica importante no llegó a salvar todo pero si fue una herramienta una plataforma de pensamiento para la construcción de nuevas realidades institucionales ya después todo el mundo volvió a ir a misa y lo que quieras pero eso sirvió en su momento creo que nunca dejaron de ir a misa no en ese tiempo sí pero con su playada del Che Guevara José Enciso Contreras ha sido de verdad un gusto muy grande por platicar contigo dejamos sobre la mesa un montón de temas sobre los que hay que continuar platicando este otro día con más calma y este y bueno pues qué bueno que nos ha reunido el pretexto de conversar acerca del 55 aniversario de nuestra institución la Universidad Autónoma de Zacatecas la Casa de Estudios más importante de Zacatecas y gracias por invitarnos a hacer esta reflexión acerca de lo que ha sido la Universidad para la Sociedad Zacatecana y de pues todo lo que nos falta por caminar pero este sí haciendo una valoración de todo lo que hemos construido muchísimas gracias de verdad al contrario Jaely fue un placer estar aquí muy bien y pues muchísimas gracias amigas amigos que nos han escuchado a través de las redes sociales de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas continuaremos presentándoles conversaciones como esta que nos hacen reflexionar acerca de la historia nuestra propia historia hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!